Desde pequeño siempre la actividad deportiva fue complicada debido a que los deportes de mi interés eran deportes que no eran considerados para los hombres por lo cual, por ejemplo, en las escuelas terminaba siempre jugando con las mujeres al volei o al softball y eran situaciones en las que con mis compañeros teníamos inconvenientes por los conceptos machistas que se presentaban en ese momento y es totalmente distinto a lo que podemos vivir hoy en día Bueno, yo juego al fútbol desde los 5 años porque mi papá me inculcó el amor por este deporte y tuve la fortuna, que no a todas nos pasa, de contar con el apoyo siempre de mis padres y de mi familia para poder hacer el deporte que yo quisiera, así que siempre estuve ligada al fútbol Yo lo que veo por ahí en la edad de él es que hay otra cabeza también en la infancia es mucho más apertura, aceptar las diferencias pero bueno, siempre hay que estar atentos a los adultos son en realidad lo que Acompañemos a nuestras infancias ¡Estamos a jugar!